hola amigos como están como 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 han estado como pueden observar ya hoy los pollitos amanecieron en otro tipo de caja no vamos a ver un poquito ahí están ya esperando a que los liberemos como pueden visualizar ya llegó el sol ahorita vamos a proceder a subir y soltarles no antes de eso ya quiero mostrarles se recuerdan que estaba en una cajita en esta cajita vamos que esperen estaba en esta cajita que prácticamente ayer vi que estaba estaban todos todos incómodos y esto es una de las razones por la que tu pollito puede llegar a morirse no quiero hablar desde eso para que entiendan un poquito ustedes ven esta caja ya estaba demasiado pequeño con esta caja han llegado los últimos pollitos y pues amigos en esta caja no entraba ya no entraba todos si entraban estaban apegaditos y muchos cometemos este gran error no muchos 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 de nosotros los criadores cometemos este gran error de que a veces uno dice mañana voy a buscar mejor otra caja que verban acá no más y el día siguiente el poquito amanece muerto tal vez si acá le hubiera dejado ayer uno de los politos hubieran amanecido muerto pero pero tienen que tener bastante cuidado más vale buscarle una cajita con anticipación por ejemplo si hoy día ya se ve que en la caja ya está súper lleno mejor este hoy día mismo antes de que se haga tarde todo va a la tienda y se compra una cajita no esto si va perfecto para que duerman los pollitos acá lo tapé con un polito viejo no es un polvo antiguo puede ser una franela ustedes lo pueden tapar esta es una habana una haba de frutas miren 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 ahí están todos los pollitos ya quieren saltear ya ahorita ya vamos a proceder a liberarle no pues miren acá también tenemos nuestra nuestro manguito nuestro manguito que yo nuestra palta o el aguacate pues ya no esto vamos a llevar el sábado no el sábado vamos a plantarlo en el campo donde habitualmente debería estar no acá lo puse porque llega el sol como pueden observar y además las gallinitas no 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 bajan no no bajan al primer piso pues ahora sí amigos vamos 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 a saltar nuestros pollitos y vamos a ver si todos están viendo vamos a proceder a llevarlo vamos a salir un rato salimos salimos vamos vamos acá está ya han salido los cachorritos este vamos a traerle un poco de su comida porque si no no nos van a dejar grabar no van a molestar duro así que ahí ya está el otro vamos antes de saltar a los pollitos vamos a traer su comida amigos vamos a traer su comida y ya está solo nos queda un poquito pero acá están los pollitos queremos estos pollitos acá están todos los guardianes que en vez de los guardianes en vez de de ayudar con con algo se comen a nuestros ahora sí amigos tienen que tener bastante pero bastante cuidado con ese tipo no posee dato por el por por encerrarme en una caja pequeña varias veces se han muerto varios pollitos ahora sí vamos a proceder a saltar ya llegó el sol además amigos como pueden observar creo que amigos a las gallinas le voy a poner allá y a los perritos ya no todo este sector en esta parte los perritos no pueden entrar toda esta parte y para las gallinas sería mejor no yo creo que sí ahorita vamos a proceder a saltar a los pollitos tengo que levantar esto siempre no si o si tengo que levantar no sé por qué todas las mañanas aparece espérense un ratito y como pueden ver amigos acabo de encontrar uno de los huevitos rotos no su cáscara no sé qué ha pasado la verdad no sé qué ha pasado un huevo desperdiciado acá otro huevo desperdiciado y pues cuando es así nuestras aves a veces no da ganas de de criarlo no da ganas de venderlo todo y pues volver a criar con con tus nuevas gallinas quiero ver si esta gente tiene huevo también está comido su huevo más seguro dos de las gallinas que habían puesto ya ya pusieron acá está uno y acá está una casa otra ya bueno en el siguiente vídeo voy a hablar de eso no tal vez ya bota todos los rayos a las gallinas para quedarme nada más nada menos con los pollitos ahora sí amigos su comida está llegando a las justas hasta hoy día creo que sacaba su comida se recuerdan que esta comida tenía que alcanzar hasta el día hasta qué día iba a alcanzar esto hasta el día viernes no pero hoy día ya estamos jueves y ya se está acabando miren creo que está bien no por cada semana un dólar no pero ahora ya que están más grandes estos están empezando a comer más ahora sí vamos a proceder a soltarle ya los pollitos han empezado a alocarse ajá ahí está uy no un pollito está enredado uy no no un paipollo encima uy uy esto no había venido a ver ahorita primero vamos a aportar a todos los pollitos vamos a desenredarlo no en realidad esto está amarrado así porque hace mucho tiempo este iba iba a venderlo gallinas acá y pues para que no se escapan las gallinas grandes la voy a amarrando vamos a sacar primero a todos los pollitos enanos ahí está tres cuatro cinco seis y siete ahora este pollito que se nos ha enredado no vamos a sacar de ahorita a ver a ver a ver a ver a ver a ver espérense un ratito voy a romper con las dos manos esto espérense y ya está encima ha sido uno de los paipollos encima ha sido el paipollos más grande ya es más uno de los más emplumaditos no pero ya está más bien no está no no estaba tan mal no ya me estaba asustando vamos a sacar de todo esto amigos para que vuelvan a dormir para la noche todo esto lo voy a romper la voy a cortar este esto como les dije no había hecho más que todo para las gallinas acá ya va a vender tres gallinas a cuatro gallinas entonces para que no se me salga la había puesto todo esto no para que las gallinas no salgan así que vamos a proceder a acercar a este peligroso no más bien este no ha llegado a peores pensé que si el pollito sino si voy a ir al otro mundo pues amigos este está muy bonito los pollitos ya los paipollos nos sorprenden miren la sala de los paipollos no once días y ya están completando sus salas no hubieran sido cuatro si los cachorros no se hubieran comido no el otro paipollo pues los criollos ya están este también súper grandes me alegra pues siendo así amigos mi persona este quiere comprarse un micrófono les invita a que nos apoyen con un anuncio muchas gracias